Antes de comenzar, quiero invitarte a que escuches la canción Un Rato del artista J.Gott. A continuación te dejaré un previo, pero en la descripción de este video encontrarás el enlace directo y las redes sociales de J para que también lo sigas. Tras la publicación de ciertas historias que pusieron a todo el mundo alerta, esperando una posible contestación de J Balvin a Residente, Balvin aclara que el previo que mostró no será una tiraera, sino un tema dedicado para su madre. La canción de ahorita es dedicada a mi mamá, me entiende a los valores, al silencio, y estoy muy feliz porque mi madre está mejor y hoy sale. Ya, hoy por mi madre. Chimba de día, chimba de vibra. Gracias a todos los que oraron, gracias a los que estuvieron pendientes, gracias a los que me dieron buena vibra, gracias por todo, la verdad. Hay cosas que realmente lo más importante nunca se puede comprar. Y es bueno siempre quedarlo muy claro que la verdadera importante no tiene precio. Rosamos y gracias. Gracias, José. No lo digo por mí, lo digo por artistas pop mayormente y artistas que han hecho un montón de cosas. Y es algo que yo veo que, por ejemplo, mi amigo Benito lo hace. Un tipo respetuoso y pudiese hacer lo que quiera, porque está pasando con un momento cabrón, de bueno, y el tipo tiene una verdadera humildad, tú lo notas y te das cuenta. Eso te da a ti una idea de que no tiene que ver con el éxito de nadie la canción. Porque Benito es súper exitoso y yo no quiero hacer una canción a mí. que son exitosas, Camilo le va súper bien y yo no quiero hacer una canción a Camilo. Le va súper bien y me alegro de lo que le vaya, de nuevo lo manejo a un amigo mío, un pepo, tú sabes. Y toda la gente que hace su trabajo artístico que tiene éxito, me pone contento porque sube en la barra de la creatividad. Lo que está jodido es cuando alguien que no le mete a la creatividad, que compra todo, que con el dinero pretende comprar todo, se burla de los que no están en su lugar, más le quita de estar en ese lugar haciendo arte. Y es importante que exista. Y es importante que los chamacos sepan que si quieren ser raperos, que tienen que escribir y que sepan que el dinero no resuelve todo. Con el dinero, tú no puedes evitar que salga una tiradera como querían hacerlo y que con el dinero, aunque tenga el dinero y toda la fama del mundo, no va a ir por encima del poder de la palabra. Y ahora mismo el poder de la palabra está fundiendo el negocio. ¿Me entiendes? Por estos días. Ah, que si a mí me interesa... Ay, qué gente, yo no resta para acá, porque me interesa, no me interesa nada, me interesa decir algo. Y yo estoy feliz ya con todo lo que he logrado en mi vida y lo que tengo. Yo no me interesa hacer nada. Si yo quisiera ser formado, un famoso estaría retratándome con toda la gente famosa que veo que llega a mi casa o que yo voy a la casa de ellos y estaría con un live todo el día. No me interesa eso. A mí me interesa hacer música, divertirme. Como hice esta canción, literalmente fue para divertirme. Y el coro tiene que ver con eso, tiene que ver con que hay que hacer música para divertirse. Aunque divertirse, pero también estás molesto de la canción. Estoy interpretando la molestia, pero es una realidad. Las tiraderas son, yo creo, el único momento en el que yo me puedo sentir molesto y distinguir lo tiene. Muchas gracias. Gracias. Para tutti. Hola. Gracias por ver el video